Emilio Valles Vidrio, ¿a poco ya llegó este... ya es jueves? Ya es jueves. ¿En serio? ¿Tan rápido pasó la semana? Se pasó la semana bien rápido, ¿no? Muy rápido. Bueno, cuéntanos por favor tu historia. Bueno, mi querida Fernanda, casualmente hoy entraste hablando justo de la amistad, del significado de la amistad. Y yo creo que esta historia que vamos a contar revela precisamente y muestra un tema de gran amistad entre dos personas, de Sanford Greenberg y Arthur. Sanford nace en Búfalo en 1940, en el seno de una familia humilde. Su papá era sastre. Desafortunadamente le da un ataque cardíaco, un paro cardíaco y muere fulminado. Seis años después, cuando él apenas tiene seis años, es el mayor de tres hermanos. Y bueno, se la pasan muy mal, la pasan muy complicado. Sin embargo, cuando cumple 18 años, Sanford gana una beca para la Universidad de Colombia, donde llega como un joven prometedor y con mucho futuro. Y allí es donde conoce a su compañero de cuarto, a su inseparable y gran amigo compañero de cuarto, Arthur, un estudiante que estaba en ese momento, era pasante de arquitectura, que además cantaba en el coro de la institución. Y cuando Sanford cruzaba apenas el primer semestre de la carrera y mientras veían un partido de béisbol, de la nada, de la nada, Fernanda de la nada, se queda ciego de manera repentina. El médico le dijo que era una conjuntivitis y que esto iba a pasar pronto en lo que iba en el tratamiento. Sin embargo, eso no sucede y con el paso de los años fue perdiendo la vista hasta que finalmente en 1961, cuando iba en el tercer año ya de la universidad, queda ciego completamente. Esto fue un golpazo para él porque, insisto, era un joven talentoso, prometedor, tenía muy buenas calificaciones, pero consecuencia de una catarata que le había arruinado los nervios ópticos ocasionado por un glaucoma que fue mal diagnosticado y entonces de repente por eso le truncan los nervios ópticos y deja de ver y ya no logra y queda prácticamente ciego. El hecho es que ya siendo ciego y con la situación a la que se estaba enfrentando, cuando entra en depresión, decide abandonar la escuela, se regresa a Nueva York, se refugia en la casa de su papá, de su mamá y entonces ahí se queda diciendo yo ya no me voy a mover, ya no sirvo para nada. Sin embargo, Arthur, su gran amigo, el compañero de cuarto, decide ir a buscarlo, no lo abandona, viaja a buscarlo para convencerlo de que tenía que regresar a la universidad y le da una frase que me parece una frase contundente, le dice la oscuridad te acompañará y yo seré tu oscuridad, voy a ir contigo a todos lados, si de eso se trata, yo soy tu oscuridad. Y entonces durante su carrera Arthur le lee los libros en voz alta, le lee los exámenes y hasta la redacción de sus trabajos escolares y en una ocasión Arthur deja solo a Sanford en medio del campus universitario quien comienza a desesperarse porque sentía que la gente lo estaba empujando, lo aventaba y entonces se apanica y en su ida tropieza y se lastima las piernas, sin embargo logra llegar hasta su habitación y cuando está en su habitación justo Arthur le abre la puerta y le dice perdóname por haberte hecho lo que te hice, pero es la manera de demostrarte que pese a todo puedes salir adelante sin mí en el futuro y eso es precisamente lo que hace porque Sanford se gradúa en derecho y luego en administración de empresas con una maestría en Harvard y un doctorado en Oxford. Sanford lanza su primera empresa que se centra en el campo de procesamiento de datos y para 1966 desarrolla varias patentes que incluso se las vende a Sony, dispositivos de voz comprimida que desaparecen la distorsión del sonido. Con el paso de los años la popularidad y la capacidad de Sanford llega hasta la Casa Blanca porque empieza a trabajar incluso con la administración de Lyndon Johnson, con Carter, con Reagan, que lo valoran mucho, él no le importaba el color del partido, él lo que hacía era trabajar con muchas administraciones y una vez fuera del gobierno se une a Rockefeller, a David Rockefeller para crear una nueva empresa cuya función era mejorar los procesamientos de datos. Ya con su compañía esta revoluciona el campo del análisis de los sistemas desarrollando, entre otros proyectos, el sistema informático del Apolo 11. Realmente era un tipo, realmente es un tipo muy talentoso, es un tipo muy comprometido, se desempeñó en todos los gobiernos sin importar el color político, colaborando con cada una de las administraciones en cuestiones de innovación científica y en el 2012 creó el premio Greenberg de 3 millones de dólares a quien contribuya más a la lucha contra la ceguera. En 2016 fue incluido en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y en el año 2020, recientemente, apenas hace dos años, publica sus memorias. Sus memorias se llaman, justamente como habíamos titulado, Hola, Oscuridad, mi vieja amiga, así la titulé, y es precisamente así se llama, Hello, Darkness, My Old Friend. La novela incluye un prólogo de Arthur, que por cierto, volvamos ahora a Arthur, ¿qué pasó con Arthur? Arthur, en 1964, le platica a Sanford de su intención de grabar un disco y entonces Sandy, que ya tenía las primeras ganancias de su empresa, le regala 400 dólares para que realmente pudiera hacerlo. En medio de la invasión británica del rock que encabezaban en ese momento los Beatles, Arthur tiene un amigo, también de su infancia, que se llama Paul, y con él lanzan un disco que se llama Wednesday Morning 3 AM, o 3 AM, ¿no? Este disco, que es un álbum que desafortunadamente con la situación que se estaba viviendo en ese momento de la ola inglesa, con los Beatles, como te digo, pues pasa sin pena ni gloria. Sin embargo, ahí en este álbum hay una canción que Arthur le escribe precisamente a su amigo y que se la dedica porque dice que refleja la historia de ambos y que es prácticamente lo que representa esta amistad. Y bueno, pues esta canción se vuelve un hitazo después de que se reedita, porque cuando se lanza el álbum no le va muy bien, pero después se hace una reedición ya con mayor instrumentación. Pero bueno, para que ustedes sepan, ¿quién es Arthur? Arthur, Aira, Garfunkel y su amigo... No, no, no. Paul Simon. O más bien Simon y Garfunkel con The Sound of Silence, Los sonidos del silencio, que justamente arranca, como tú bien lo dijiste, con esta frase del título del libro de Sanford. Hola, oscuridad, mi vieja amiga. Y siquiera no se hubiera preocupado por Sanford, Sanford nunca le hubiera dado los 400 dólares, nunca Arthur hubiera incursionado en la música, nunca se hubiera grabado esta canción, nunca hubieran hecho este dueto, esta canción no existiría, el libro de Sanford tampoco existiría, y fue solamente por un... La película. La película de los en el silencio, y nunca hubiese existido si alguien me lo hubiera dicho, la oscuridad te acompaña y yo seré tu oscuridad. Es que el soundtrack del graduado es una joya. Una joya. Es una joya. Qué historia, Emilio. ¿Cómo ves? Increíble. De amistad. Hola, oscuridad, mi vieja amiga. Guau.